Postergados, las clases bajas, se refleja territorialmente en la tercera sección electoral. ¿Qué es la tercera sección electoral? Es el conurbano bonaerense sur. Es la Matanza, es Lanús, es los Madesamora, es Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Avellaneda. Esa es la tercera sección electoral, es importantísima, porque esa es la base principal del peronismo. Es el lugar para el cual Perón inventó el peronismo cuando se produjo el gran ascenso de los sectores obreros, de los trabajadores organizados en sindicatos entre los años 30, 40, etc. Bueno, ¿ahí qué pasó? Ahora sí es la elección del 19 la que voy a comparar, no la del 17. En el 19, la diferencia entre el frente de todos y juntos por el cambio, en la tercera sección, que es como decimos el reducto, el bastión del peronismo, fue de 60 a 24%. 60, el frente de todos, 24% juntos por el cambio. Ayer esta proporción tan desigual pasó a ser 42 a 32. Está pasando algo en la relación entre la política y los sectores populares. Eso que está pasando, se lo vamos a preguntar después, tanto a Kravitz como a Sheila Wilker, ¿es estructural o es un episodio? ¿Hay un cambio de tendencia o es una casualidad, un fenómeno efímero, como tantas veces hemos visto en elecciones y en política? Ahora, lo mismo, me gustaría que lo viéramos en la capital federal, en dos distritos, en dos comunas de la capital federal, la comuna 8 y la comuna 4. ¿Por qué nos interesa?